Antes de ir a una pausa, vamos al análisis financiero, económico y de negocios que todos los días nos presenta Juan Muzi. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Hola Alejandro, ¿qué tal? Mi comentario para esta noche es muy breve porque tuvimos prácticamente media jornada aquí en México, pero quiero decirte que el peso tuvo una buena jornada. Yo se lo atribuyo a dos factores. En primer lugar, el hecho de que Donald Trump ayer haya despedido de nuevo al director del FBI, creo que es una acción que confirma su desesperación, su mal manejo político, el cómo esta gestión se le ha complicado en todos sentidos. La lectura que toma el mercado financiero después de este despido, pues es que es un presidente incapaz de lograr acuerdos, un presidente sin mano izquierda, sin capacidad de lograr consensos. Y por ello el peso hoy habría un poquito más fuerte. Ayer estuvo presionado Yantier sobre niveles de 19.20, llegó en una primera instancia 19.15, 19.14, y cerró por debajo de los 19.10 con otra muy buena noticia, que tiene que ver con el hecho de que la OPEP pudiera prorrogar el acuerdo de recortar los niveles de producción. La OPEP y Rusia, este primer acuerdo termina en junio y se especula que hay voluntad por parte de los países árabes y los países miembros, y hay voluntad también por parte de Rusia para que este acuerdo se extienda hasta diciembre. De ocurrir esto, los precios del petróleo podrían regresar a los niveles de 50 dólares, y ayuda también a la fortaleza del peso porque resuelve parcialmente un tema de finanzas públicas. Como sabes y he comentado mucho en este espacio, las finanzas públicas de México son débiles, son vulnerables, y la estructura fiscal del país depende de mucha o en mucha medida de los precios internacionales del petróleo por este ingreso extraordinario que Pemex le aporta a la federación. Y bueno, pues seguiremos monitoreando qué pasa. Evidentemente, como te decía, estas noticias de Trump no abonan para su presidencia, no son buenas de cara a todas las cosas que están pendientes. Está pendiente su reforma fiscal, está pendiente su reforma en salud, y desde luego lo que más nos importa a nosotros, pues también las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias y buenas noches. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba si somos a Musi.